¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Aquí en Peladera de Yucayó. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense y esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Así de sencillo. ¿Y qué cuento hoy que vamos a hacer? Sopa de mondongo quiero, como dice mi canción. Sopa de mondongo, la sopa de mondongo tiene sus variantes. Por ejemplo, Doña Mayrita de Adelmondongo San Ramón en Masaya no le pone la hierbabuena, le pone solo comino. Y pues como espesantes, evidentemente, cada quien pone lo que quiera, a veces un recado de arroz, a veces un poco de harina de trigo o de fécula de maíz. Ya eso va variándose con el gusto de cada quien. Lo que es infaltable en el mondongo, además de las patas, es el achiote. Eso sí no falla. Aquí estoy yo trabajando, miren, para cinco porciones. Son tres libras de mondongo y sus patas, por supuesto. Digo, el mondongo no tiene patas, pues, pero así decimos popularmente. Las patas de la red en este caso. Pero así decimos, el mondongo y sus patas. Yo imagino el mondongo con unas patitas ahí. Bueno, miren, aquí tengo ya el zancocho de lo que es el mondongo. Recuerden que el mondongo tiene su buen tiempo de zancocho para que suavice bien una vez que ya lo tenemos limpio, ¿verdad? Y lo ponemos con suficiente agua, ajo, cebolla, tallos de cebolla, si tiene, en fin, y su punto de sal. El achiote nunca debe faltar porque es lo que le da ese color particular a la sopa de mondongo. Y ya que yo lo tengo ahí, ya casi estoy por agregar verduras. Lo primero que vamos a agregar son los vegetales, en este caso los tubérculos, que necesitan más tiempo de cocción. Yo tengo yuca y tengo, en este caso, malanga, porque está más caro el quequique. Y ya saben, el que no tiene a su mamá se conforma con su abuela. ¿Verdad? Con el respeto para las abuelitas como yo, ¿verdad? No es que nos desteñen, sino que es una forma de decir, porque todos manejamos que madre solo hay una, ¿verdad? Entonces, no es que desteñemos de las abuelitas en el refrán popular, sino que es una referencia, una alegoría, a que, pues, la madre es insustituible. A eso se refiere. Bueno. Miren. Tengo malanga, cinco trozos. Chicos, ¿qué les parece si nos vamos a la lista del sancocho mientras termino de pelar los trozos aquí de malanga? Bueno. Para el sancocho, suficiente agua. Tres libras de mondongo con sus patas. Ya aclaré, ¿verdad? Que el mondongo no tiene patas. Una cabeza de ajo. Tallos de cebolla o trozos de cebolla, si no tiene el tallo. Cinco trozos de elote tierno. El elote hay que ponerlo desde antes. Ya cuánto tiene, más o menos, una hora de cocción. El sancocho del mondongo hay que agregar el elote en trozos porque tarda bastante. A menos que sea del del elote que hay ahora en los supermercados. O sea, ya también en los mercados. El elote amarillo, que es bien suavecito. Se cocina rápido. Entonces, dependiendo del elote que usted tenga, así considera el tiempo. Achillote y sal, que digamos, son los componentes principales del sancocho. Una vez que ya el mondongo está suave, como es el caso, es que vamos a proceder a enverdurar. Ahora, para el enverdurado, yo, como aquí tenemos poco tiempo, voy a hacer una variante. Normalmente son tucos de yuca, tucos de todas las verduras que ponemos. Pero yo lo voy a hacer un poco más pequeño para aligerar el proceso de cocción. Así que van siendo cosas de ires y venires. Si usted quiere poner los trozos enormes, póngalos. Nadie le dice que no. Pero ya sabe que le da un poquito más de tiempo a la cocción de todo lo que es el enverdurado. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí voy a partir la malanga a la mitad. Son cinco trozos, pero voy a poner a la mitad para que se cocine más rápido. Miren. Ya lo tengo. Y la yuca también. Son trozos regulares. No hice trozos demasiado grandes porque, como les digo, no tenemos tiempo para esperar ese tiempo de cocción. Entonces, nos vamos aquí. Cinco, cinco, cinco de todo. Y aquí, el chelipe, güey, porque está bien delgadita. Pero, en fin, la vamos a cortar para que no digan. Vamos al suavecito. Cuando son pequeñas, hay que tener cuidado. Esta todavía aguanta un cortecito. Ya tenemos. Entonces, voy a pasar aquí de un solo para no atrasarme. Ya todo esto estaba lavado. Pero como yo soy necia, ya me conocen. Otra lavadita. Una enjuagadita ahí nada más. Aunque yo lavé todo muy bien antes de traerlo para acá. Pues siempre es bueno una enjuagadita. Ya que estamos ahí, vamos a disponer aquí los tubérculos. Vean. Bueno. Fácil. Tapamos para que el proceso de cocción también se agilice. No dejen destapado. Y mientras tanto, voy a ir trabajando los otros ingredientes propios de la sopa. Nosotros tenemos, por costumbre, en verdurar bastante la sopa. Entonces, nos damos gusto y recusto. Voy a dar una limpiadita aquí porque el almidón, en este caso, la malanga, suelta el guito igual que el de la yuca. Bueno. Y en el orden, seguiría el chayote en orden de cocción. Vamos a darle eso un tiempito porque requieren más tiempo que lo demás. y pues vamos a quitarle esta parte de aquí, del centro. Hay formas de trabajar el chayote sin que suelte la lechita, decimos nosotros. Vea para acá, mi muchachita, que usted va a ser la auxiliar del día de hoy. Esta pequeñita. Mira, entonces, una forma es esa parte de arriba que yo se la quité frotándosela para que salga toda la lechita. Y otra forma es utilizando agua, sal. Miren. Y una vez que cortamos, lo enjuagamos con esa agua con sal. Y ahí estamos trabajando, sumergiendo de vez en cuando para que las manos no se manchen. En este caso, los guantes. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo mientras pelo el chayote. Bueno, ya terminé la peladita del chayote. Y ahora vamos a la parte donde le quitamos, llamamos nosotros el corazón del chayote. Voy a utilizar un cuchillito más fino para ello. Solo es quitarle esto. Y siempre estamos utilizando el agüita con sal porque nos ayuda a que lo que es la lechita, decimos nosotros, de este producto, se le desprenda y nos quede perfecto, Ani. Ya el chayote yo lo tenía lavado. Así que lo que estoy nada más es reforzando para que no me suelte esa parte que ya saben ustedes que es la parte lechosa. A ver si lo secamos corazón. Bien. Entonces, por aquí vamos a cortar son cinco piezas. Normalmente lo hacemos así a lo largo, ¿verdad, chicos? Normalmente. Le van a salir seis, así que hay un ype, güey. Hay un ype, güey. ¿Por qué con esa cosa y tú quito mejor lo he hecho? Ah, para Santi, mi nieto. Le encantan los vegetales. Ya es momento de que lo vaya incorporando. Miren, ahí va. Fíjense que voy en un proceso de orden lógico de cocción de cada uno de los ingredientes de esta deliciosa sopa. Así que, para que manejen eso siempre para que no se me les desbaraten las verduras. Esto siempre lo digo cuando hago sopa, pero pues puede estar alguien que no haya estado con nosotros en las otras ocasiones y de momento le es útil escuchar eso nuevamente. Sin embargo, como esto es una clase, hay que decirlo siempre. Entonces, lo otro sería el chilote. Tengo media docena. El y pego es para Santi, para Santiago Aymar, mi nieto. Porque es porción para cinco, pero como él come bastante vegetales, ahí vamos, para Santi. Esa es otra cosa que se ha dejado de hacer cuando nosotros hacemos las sopas. Normalmente, al menos lo que yo recuerdo de la época de mi infancia y un poquito más para acá, es que utilizábamos los moguitos. Los moguitos eran esas preparaciones de las que partíamos del caldo, de la sopa y desbaratábamos la yuca, el que quisque, lo que hubiera ahí, el ayote. Y eso se le daba al niño, esos eran los moguitos que se han dejado de hacer porque ahora todos los compran hecho. Válgame Dios. Todo envasado, todo empacado. Doña Pereza es el cáncer de las nuevas generaciones. Doña Pereza. Yo no conocía la pereza, yo a mis hijos le hice moguitos de tortilla con frijoles recién cocidos, con quesito rallado y ahí se lo daba, le desbarataba la tortillita, el moguito de tortilla se ha dejado de hacer. Y así, o sea, Santa Pereza camina por todos los lados ahora. Oígase bien, dije Santa Pereza, no dije Santa Teresa. La otra cosa que hacíamos es que si sobraba abertura, por ejemplo, se hacía la yuca frita o se hacían las tortitas de quequisque, las tortitas de yuca, nunca dejamos que nada se perdiera o no. Ay, ya está, ay no, botala. Ya eso sobró o se le daba al chancho en el machigüe. ¿Verdad? Pero ahora como en Managua por lo menos es difícil tener un chancho porque ni patio tenemos, con costo tenemos donde tender la ropa. Bueno, ya tengo ahí esto, ahora voy con el ayote. El ayote para sopa, ya les expliqué la vez pasada, es el ayote tierno y de este color. Si lo ponen verde oscuro, se le va a pintar la sopa. En este caso no habría mucha variante porque la sopa es coloradita. Pero, digamos, en el caso de una sopa de pollo, por ejemplo, le daría otro color. La dejaría naranjita. Y lo que salieron seis, ya saben que estoy sacando seis porque estoy buscando verduritas para mi nieto. Que se dé gusto, Santiago Aymar. Tiene años y nueve meses casi, una barra marida. Bueno, de bandido. ya saben que yo le quito las semillitas y si usted no se lo quiere quitar, pues no se la quite. Es cosa de gusto de cada quien. A mí me gusta quitársela. No me gusta ver el semillero ahí regado. Bueno, miren que aquí ya tengo dos vegetales más. entonces, falta don repollo. ¿Verdad? Don repollo. Nos vamos a la lista de ingredientes de la sopa. Vayan leyendo para que tomen nota. Entonces, para la sopa de mondongo, ya para lo que es el enverdurado, una vez han escuchado el mondongo, cinco trozos de yuca, cinco trozos de quequisque o malanga, según el caso, cinco trozos de chayote, cinco trozos de ayote, medio repollo, cuatro tomates, una cebolla y herba buena, jugo de naranja, aria, pimienta y sal. Recuerden que el elote ya lo pusimos en el momento del sancocho del mondongo. Bueno, mientras lo muevo aquí un poquito, nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. ¡Qué rico se ve! Bien, aquí estoy lista, preparada, voy con el ayote, el chilote y el repollo. ¿Qué serían, digamos, el enverdurado que falta? Luego viene una especie de saborización que ya la vamos a trabajar. El repollo lo corté en tres piezas, luego ya saben que yo agarro la mitad de ellas, de cada una y ya tengo las porciones. Esto es para que no se me vaya a desbaratar porque el repollo ya saben que se cocina rápido. Le ponemos hierbabuena, ahorita que yo tape el líquido sube con el hervor, así que no se preocupen. ¡Ah, qué rico, muchachos! Hierbabuena. Tapo y me voy a lo que es la saborización final de la sopa de mondongo. Vamos a utilizar tomatito. Miren, tomatito, déjenme que limpio aquí que yo soy necia. ¿Qué me conocen? ¿Quién es esa la mía? Bueno, la sopa de mondongo, mi papá, que pa' descanse, cuando se la servía, le ponía un huevo encima, ya sea batido o entero por la sopa que estaba que recién se había destapado la olla. Y entonces mi papá decía que eso era porque le daba más fortaleza a la sopa. imagínense usted lindo mi papá. Cosas de antaño que ya no se ven casi. Voy a hacer más delgadito para que esté más rápido. Ya esto solo lo voy a majar un poquito y lo incorporo a la sopa. Si quisieran, por ejemplo, reforzar la cebolla, le pueden reforzar aparte de lo que ya pusieron en el zancocho, pero va haciendo cosas así como de muy de gusto. Cuatro tomatitos. Miren. Cuatro tomatitos. Y ahí prácticamente estamos ya en lo que es toda la sopita. Miren. Bien. Entonces voy aportando aquí con el tomatito. Miren. Majadito. Esto va a soltar líquidos también. El comalito que estoy buscando. Un comalito que estoy buscando por ahí. ¿Qué dicen? Si me avientió una tortilla. Tengo tiempo. Bueno. Aquí solo es que hierva un poquito. Luego lo voy a ratificar punto de sal, punto de acidez al final. Bueno, la acidez la podemos incorporar ya. Opa. 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 Ven acá, mi muchachito. Naranja aguería. Ah, miren, muchachos. Respondona. Chiquita, pero respondona. ¿Ya vieron? Qué barba. ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. Que nada se pierda. Mira, para acá hay un muchachito que se me cayó sobre la tapa. Todo está limpio, así que no se preocupen. Tapo Y hacemos la tortilla ¿Qué dicen? Démosle Voy a ir calentando Como eso es rápido, no me preocupo No se preocupen, vamos a salir a tiempo Bueno Quito todo esto del tomatito No se preocupen que el tiempo me da para palmear Ahora, en la sopa de moldongo Cualquier otra sopa, a veces se usan los espesantes Puede ser un recado de arroz Puede ser Harina de trigo o fécula de maíz Eso va variando según el gusto De cada quien Entonces Voy rápidamente a palmear Bueno, en realidad palmear Es así A echar tortilla pues Voy a echar tortilla Voy a poner aquí Ahí vamos, ahí vamos No lo voy a hacer muy grande, oyeron Voy a hacer media nona Ahí para que me quepa en el plato que voy a servir Pero pues Ya va siendo gusto de cada quien Ahí la tengo Ya está calentito Ahí la ponemos Ya saben que estamos a balazo Y voy a aprovechar aquí Miren para Ay, miren como está hirviendo Remover un poquito Ahora, como está potente El sabor del Montongo Le puedo poner Si tuviera caldo, caldito Si no, un poquito de agua Un poco Nos va a matar el sabor Que ya tenemos, ¿verdad? Miren que cosa más rica Muchachos Esto está, miren De que yo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Pero ahí estamos Vamos a, ahora sí Muy bien Y aquí si quieren Le ponemos un poquito de espesante Y usar esto para no dejar de remover No sé dónde ponerlo, chicos Aquí No sé si se ve ahí Bueno Pero ya va siendo como les digo Gusto de cada quien Si quiere espesar un poquito la sopa Si no, pues la deja así nomás ¿Verdad? Si vieron, yo removí muy bien Al lado que lo puse Para evitar que Se me hicieran crumos Ahí está Nos vamos por ahí No tengo Bueno, con este No tengo más trapito Muy bien Y necesito Humedecer un poco Aquí ya saben que los guantes Las ando limpio La superficie Porque esa masa tenía ratito De estar amasada Lo más seguro Es que se Rezacó un poquito Es normal Así es la masa Y vamos a darle vuelta Mírenla Nos vamos a un corte comercial Y ya vuelvo Bueno, mis amores Ya estoy terminando aquí la tortillita Recuerden que la forma perfecta De Acompañar sus recetas tradicionales Su Hacer algunas recetas Que dentro de ella Lleven la crema Es cremala perfecta La perfecta manera De disfrutar Este producto Que tienen Desde 1959 Imagínense De estar en los hogares Nicaragüenses Haciendo lo que debe Llenándonos de sabor De tradición Y por supuesto De orgullo A la familia Nicaragüense Así que Crema la perfecta En sus presentaciones De 105 210 Y 420 gramos Y además En la de 420 gramos Tenemos la opción De la crema ácida Y la dulce Así que usted manda Con cual se va Bueno Miren Oh Se me pegó Por ahí Me da un botoncito Ahí sin poner Bueno Miren Ya el repollito Ya va agarrando cocción Necesito una cucharita Para probar Bueno Gracias Está divina Miam, 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 miam Qué rico Muchachos Bueno Pimientita nada más O si quiere chile Pero el chile normalmente se sirve Con el chilerito que uno pone en la mesa Así que Vamos Trabajando rápidamente Ya aquí ya voy separando todo Ya vamos a A servir Gracias corazón Vamos a emplatar Por aquí tengo mis tortilleros tradicionales Miren Pero esta vez no lo voy a usar Bueno Entonces ¿Qué me toca? Solo darle vuelta a la tortilla Y servir la sopa Tome corazón Muchas gracias Voy a darle vuelta a la tortilla Con cuidadito Ahí está Bien Entonces Quiero ver cómo va la sopita Miren la yuca Muchachos Qué nivel de yuca Ya vieron Así está por todos lados Miren Desbaratándose Vean Y la malanca también Vean Vean la malanca Sí se ve Sí se ve chicos Miren Hasta le arranqué el tuquito así nomás Miren Qué divertido Ahí se ve Se ven chicos Sí Como no se Así se ve Bueno Prácticamente ya tenemos la sopita Voy a servirla Aquí tengo yo dispuesto En qué servir Entonces Apago la llama Que no se me olvide la tortillita Como ya estamos rápido Ya la voy a sacar No dejar que empolle Porque estamos balazos Bueno Ahí tengo la tortillita Que no se me enfríe mucho Y vamos a Trabajar El servido Ya para acá Mi muchachito Vamos a ver aquí muchachos Porque si no Me lleva Cristo padre Entonces Yuca Miren que está Que se desbarata Ya vieron Vieron qué bonita Sí El porte era pequeño Y nos vamos aquí sirviendo Miren El repollo Ya prácticamente Me estoy despidiendo Oyeron Ha sido un placer Estar con ustedes Encantada Feliz De poder Llevar a cabo Esta receta Aquí en Cocinando con María Esther El programa Que vos tenés que ver Voy a sacar nada más El mondonco Que está al fondo Porque si no Si no ven el mondonco Como que no lo hice ¿Verdad? Bueno me salió un huesito No me salió la patita Pero ahí va Miren El huesito Ah Está hasta abajo Ahí viene Entonces Miren Sí o no Por favor Miren Qué cosa más rica Le ponemos aquí Su caldito de la sopa Divino Maravilloso Ah Vean Bien Enverduradito Qué Bárbaro Bueno Mis amores Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado La recetita En Cocinando con María Esther El programa Que vos tenés que ver Y podemos poner Allá a un ladito La tortilla Ya para cerrar Con broche de oro Chicos Vean Y eso que no me la estoy Bueno mis amores Para esta cámara O para que ya no sé Bueno Será hasta la próxima Soy María Esther La reina del sabor Nicaragüense Nos vemos hasta entonces Chau 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 ¡Gracias!